Muy buenas tardes para todos y para todas, como lo menciona el señor alcalde, precisamente estamos acá los secretarios y la secretaria encargada haciendo este recorrido en esta Casa de Justicia donde se encuentra como las entidades que tienen algún tipo de participación y de competencia en el marco de la atención y la prevención de las víctimas o de las mujeres víctimas de violencia. Uno de los compromisos y de la meta que nos hemos trazado a nivel distrital es precisamente fortalecer esta integralidad y esta intersectorialidad para que precisamente podamos abordar estas situaciones y esta violencia que se presenta en contra de las mujeres de una manera mucho más eficiente, eficaz y con unas respuestas claras y profundas. En ese sentido, desde la Secretaría de la Mujer, en este plan de desarrollo nos planteamos unos grandes retos como es precisamente fortalecer el sistema de alertas tempranas para las mujeres que están en un riesgo de feminicidio y precisamente tener unos equipos de manera conjunta y con el apoyo de las otras entidades que tienen competencia en este tema para poder ser mucho más eficientes. Espero contarles que tenemos unos equipos de mujeres y unas líneas de atención y de servicios absolutamente robustos que vamos a seguir robusteciendo precisamente para acompañar a la mujer, para orientarla, para asesorarla y para representarla en todo este proceso para tener la capacidad de identificar esas falencias que encontramos en el marco de la ruta y poder trabajar de manera conjunta como distrito, pero también en esa intersectorialidad con entidades tan importantes como la Fiscalía, como el Instituto de Medicina Legal, como la Policía Metropolitana de Bogotá.